El ministro Alfonso Graos informó que su sector benefició gratuitamente a 375 emprendedores de la región ICA a través del programa Impulsa Perú con una inversión de más de 690 mil soles. Los beneficiarios que proceden de los distritos de ICA, Parcona y La Tinguiña desarrollaron sus habilidades blandas y elaboraron planes de negocios con la asesoría de la Universidad de San Marcos. Señaló que los mejores negocios implementados en la región recibirán 40 capitales semilla consistentes en bienes por un monto de 3.500 soles cada uno. El ministro Graos además inauguró una obra confinanciada por el programa Trabaja Perú en el distrito iqueño de Yauca del Rosario que benefició a la población con empleos temporales para la ejecución del proyecto.